40 y tantos años, que es cuando él desarrolla, digamos, este lado más oscuro. Más oculto, digamos. Sí, más oculto. Quédate con nosotros, Clara, porque quiero que veas algo realmente estremecedor. Los expertos lo llaman anamorfosis. Y es una manera muy especial de encriptar información en un cuadro. Fíjense ustedes que quizá, si lo hubieran descubierto antes, esos pintores hubieran tenido algún problema con la Inquisición, porque a nadie se le escapa que introducir información no controlada en una obra de arte pues podía dar pie a confusiones y, bueno, a malentendidos y a graves problemas en esas épocas. Hay una anamorfosis en particular que quiero que vean ustedes. Es un cuadro que se llama el cuadro de los embajadores. Es una obra sensacional en la que vemos en el centro una mancha alargada que aparentemente no tiene ningún sentido. Si deformamos el cuadro, vamos a ver que esa mancha se transforma en una calavera. Eduardo Blázquez, tú has estudiado mucho este asunto de las anamorfosis. ¿Qué es lo que significa exactamente la palabra anamorfosis? Es una representación deformada, donde la perspectiva no se estructura de la forma habitual a través del espacio tal y como lo conocemos, sino que se van deformando en una estructura de cuadrículas. La calavera resultante es realmente sobrecogedora. Sí, sí, sí. Es la vuelta al mundo de los secretos que abre las puertas de ese último periodo del renacimiento que es el manierismo, que utiliza la deformación, las formas distorsionadas como una imagen de un nuevo concepto de belleza, donde lo deformado es lo bello. Y aquí, por ejemplo, Holbein, que es el que pinta este... Hans Holbein, el joven. Hans Holbein, el joven. Pinta este cuadro con dos personajes importantes, evidentemente, de su época, un embajador francés y un joven obispo. ¿Y por qué pinta una calavera ahí en medio, para que nadie la vea? Es un juego con el espectador. Es un juego para desvirgar también nuestro ojo y meterle en otra realidad. Y además para recordarnos la importancia que tiene la muerte para todos los ámbitos, incluyendo el cultural, los conocimientos también. Lo efímero está presente en todos los órdenes. Es la presencia de la muerte que nos afecta absolutamente a todos. Si en vez de una calavera hubiera querido representar otra cosa, no sé si existen ejemplos, por ejemplo, de anamorfosis, recogiendo, por ejemplo, escenas eróticas que no quisieran ver, por ejemplo, en una iglesia. ¿Esto se ha dado también? Se ha dado, se conocen muchos casos, existen... Y son bromas de los pintores, es rebeldía del artista, ¿hay algo de ocultismo también en esto? Hay ocultismo, ocultamiento, hay juegos de espejos, hay un interés también por representar, incluso, escenas tan importantísimas para el cristianismo como pueda ser la de San Jerónimo masturbándose. Es decir, hay actos eróticos importantes que conectan con la obra de Julio Romano y con la obra, sobre todo, de aquellos artistas que defendieron el paganismo tan importante en el humanismo del Renacimiento. Dicen de este cuadro que me gustaría que pudiéramos volver a ver, esta anamorfosis, que podía estar colgado en el rellano de una escalera y que cuando uno subía por esa escalera, al ver el cuadro de Refilón, admiraría perfectamente esa deformidad de la calavera y el espectador se quedaría confundido, no sabiendo exactamente si lo que veía era cierto o era una ilusión o es que el cuadro tenía algo de magia. Yo quisiera, Eduardo, que una vez admirado este prodigio técnico, porque es un prodigio técnico,